Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4.8 Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo evangelista, el Señor David Santiago, en un momento en a solas con Dios. Hoy quiero hablarte de lo que dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hoy quiero hablarte bajo el tema, levántate. En este momento de las Escrituras vemos cuando Jesús estuvo en la cruz, padeciendo por amor a nosotros el pecado de toda la humanidad. Y en ese instante, cuando luego que Jesús expira y entrega su espíritu, la Escritura habla y nos dice que el velo del templo se rasgó. Cuando el velo del templo se rasga, dice la Escritura claramente que es de arriba hacia abajo, dándonos a entender que tenemos libre acceso a la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo rompe ese velo para que podamos, por mediante Jesús, llegar a la misericordia y al perdón que Dios ha trazado para cada uno de nosotros a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Y lo más que me llama la atención en estos versos que leímos, es que la Escritura redacta que luego que sucede esto, hubo un gran temblor, las piedras se rompieron, hubieron momentos donde los sepulcros fueron abiertos y gente resucitó por su muerte. Hay momentos que tenemos que entender que por la muerte de Dios, por la muerte de su Hijo amado Jesucristo, hoy usted y yo podemos gozar de la vida. Y es tiempo que nosotros nos levantemos creyendo que hay un Dios de poder que tiene misericordia de cada uno de nosotros, que hay un Dios de poder que te quiere levantar, que te quiere restaurar, que quiere hacer cosas nuevas a tu favor. Pero es tiempo de que nosotros abramos nuestro corazón y le pidamos al Espíritu Santo de Dios y a Jesús mismo, entre en mi vida, entre en mi corazón, cambia mi lamento en alegría, porque yo te necesito. Jesús ya hizo su parte, Él hizo el gran sacrificio en la cruz del Calvario. Oh, gloria al Señor, por Él hoy tenemos vida y podemos predicar esta santa palabra. Dios quiere estar llamándote y quiere bendecir tu vida de una manera especial, pero es un buen momento para que podamos entender que hay un libre acceso, que el velo se rasgó, para que usted y yo podamos llegar al Padre, para que usted y yo podamos llegar mediante el Hijo, llegar a esa gracia eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero es este tiempo de reflexión que nosotros tenemos que entender que Jesús te está llamando y es tiempo de que te levantes, es tiempo que vuelvas de la ceniza y vuelvas a creerle a Dios, gloria al Señor, y volver a buscarle de Él, porque Él está esperándote con los brazos extendidos para abrazarte, para amarte, para decirte, hijo mío, tengo grandes cosas para tu vida, pero este es tu tiempo, este es tu momento, tienes que tomar una decisión y yo espero que hoy puedas decidir por Cristo, que hoy tú puedas decidir por Él, porque Él te dio vida por medio de su muerte y es un buen momento para que tú puedas ver y entender que Jesús te está llamando, dale una oportunidad al Maestro, dale una oportunidad a Jesús, aleluya, porque Él quiere hacer cambios extraordinarios a favor tuyos y bendecir no solamente los tuyos, ni tu vida, sino todo lo que te rodea. Así que dale la oportunidad a Jesús y si hoy tú decides entrar en esa misericordia, en esa gracia, en ese perdón que Dios te está ofreciendo por medio de su sacrificio, oh, gloria al Señor, quiero que tú repitas esta oración conmigo, Padre en el dulce nombre de Jesús, te acepto como único y exclusivo Salvador, entra en mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida y hoy yo te acepto, Señor, y hoy soy salvo por la fe en Jesús. Si repetiste esta oración, vuelve a buscarle de todo corazón, llégate a una iglesia donde se predique la verdadera palabra del Señor, congrégate y deja que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida, porque hoy ya cambiaste de muerte a vida, de no hijo a hijo y hoy te llama el Señor y con los brazos abiertos está diciendo, ven hijo mío, ¿por qué? Porque cosas grandes tengo para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!